En un vídeo de seguridad que muestra un robo de bolsos valorados en casi dos millones de dólares. Esto ocurrió en South Beach y Adriana Navarro desde el lugar que sucedió el robo nos amplía. Muy buenas para ti adelante Adriana. Muy buenas, así es. Hoy la Fiscalía nos ha proporcionado un vídeo de seguridad donde se ve a dos hombres metiendo decenas de bolsos en contenedores de basura. Bolsos de marca valorados en casi dos millones de dólares. Este vídeo de vigilancia proporcionado por la Fiscalía Estatal de Miami-Dade muestra el momento en el que dos hombres agarran decenas de bolsos de la marca Hermes y los introducen en contenedores de basura para robarlos. Ocurrió en Ritz, aficionado en el hotel de Setai, ubicado en el 2001 Collins Avenue en South Beach el pasado marzo, después de las 2.45 de la madrugada, pero las imágenes se revelaron hoy. ¿Te imaginabas algo así aquí? La verdad que no. Yo trabajé en el hotel, en el Setai, en el restaurante Jaya y siempre había seguridad. Jamás vi nada, ningún delincuente o algo. Siempre estaba cubierto de gente. De hecho están también los de Ballet Parking, que todo el tiempo están controlando el lobby, así que me parece como rarísimo que haya pasado algo así. O si no, estuvo armado con alguien de adentro. La policía arrestó a uno de los sospechosos el mismo día que ocurrió el robo, Eduardo García, de 45 años, al que se le vio llevando el contenedor de basura y saliendo de una camioneta. Según explicó la policía, en su momento los dos salieron con los contenedores llenos de bolsos, al menos 60 de la marca Hermes Birkin, con un valor de 1.8 millones de dólares. Estos bolsos pueden venderse después por un valor de entre 20.000 y 35.000 dólares cada uno. Trabajadores y residentes del área se mostraron muy sorprendidos cuando les mostramos el video del robo. Increíble, no lo puedo creer. Nunca, yo estoy aquí desde los años 70 y primera vez que oigo este tipo de historias. ¿No se había enterado de nada? No, para nada, para nada. Yo vengo por lo menos los últimos días, he estado viniendo a cada día, de lunes a viernes, pero hasta hoy que me entero por sus medios. Oye, no es fácil, de verdad. No se imagina uno que puedan suceder esas cosas. Son cosas que uno ni las espera que pasen. Imagínense usted, la situación tiene a la gente huerto loco, los tiene que no piensan bien. Son cosas que no se creen que puedan pasar. Las autoridades usaron los datos del lector de matrículas para identificar los vehículos en los que se fueron los sospechosos. Ambos están acusados de irrumpir y robar bolsos y salir en vehículos separados. El vehículo de García, un Hyundai Santa Fe Naranja, estaba vinculado a un atraco, a una joyería en el condado Hillsborough, que ocurrió 10 días antes con el mismo modus operandi, usando contenedores de basura. Lo que me preocupa es que esta área es súper segura y si tuvieron el valor de robar en esta tienda, en esta zona, es algo preocupante. Cuando localizaron el vehículo en la casa de García, en el suroeste de Miami-Dade, la policía dijo que él confesó el crimen y fue arrestado y acusado de hurto mayor en primer grado. La policía dijo que la investigación continuaba abierta. Bueno, no me sorprende cómo está la economía hoy en día y lo que está pasando, pero me sorprende que pasaría aquí en un lugar de estos, imagínate, de público y de turistas. Hasta el momento se desconoce si las autoridades identificaron al segundo sospechoso y si la policía recuperó alguna de las bolsas. Desde Miami Beach, soy Adriana Navarro y vuelvo contigo, Maite, al estudio.